Gracias por ver el video. Y bueno, la primera manga del sábado salí bastante bien, cuarto, y los pilotos de adelante tuvieron algunos fallos, me puse primero y hasta finalizar la manga. Y bueno, por ahí domingo se da muy motivado, he salido primero, he tirado todo lo que he podido primero, he ido casi media manga primero hasta que Guillem me ha pasado. Y bueno, hemos tenido una bonita batalla, he terminado segundo, en la general segundo empatado juntos con Guillem en la general, pero bueno, muy contento y ahora seguir trabajando para Calatayo. Gracias por ver el video.